¿Te gustaría apoyar a tu equipo sin pasar por esto? ¿O esto? Carfín es muy llamativo y conveniente. Carfín puede instalarse fácilmente cuando y donde quieras. Puedes usar Carfín para tu equipo, colegio o bandera del país. Los fuertes imanes de Carfín pueden llevar el letrero en tu automóvil conduciendo hasta 110 millas por hora. Este imán impreso es una forma inteligente y eficiente de mostrar tu apoyo por tu equipo. Llámanos ahora al 855-551-7667 y obtén tu Carfín por solo $19.99 con envío gratis.